Club Santos Laguna contra Xolos de Tijuana Horario, alineaciones probables y donde ver la Liga MX Santos Laguna recibirán el Estadio Territorio Santos Modelo a los Xolos de Tijuana en actividad de la jornada 10 del Closura 2022 de la Liga MX Partido que arrancará en punto de las 19 horas, Centro de México, y podrá seguirlo a través de las señales de 2DN, ESPN y Star Plus El encuentro entre los Guerreros y Xolos de Tijuana podría asegurar un gran espectáculo Y es que en los últimos 5 encuentros, Santos y el Xolaje no han empatado en marcador final en este periodo 3 victorias se han quedado en la comarca y 2 en la frontera Los Xolos de Tijuana ganaron su último encuentro en la calidad de visitante ante los Diablos Rojos del Toluca Y buscarán 2 victorias consecutivas en patio ajeno ante Santos Laguna Algo que no se logra desde septiembre del 2017 En la portería de Santos Laguna se encontrará Carlos Acevedo, Prieto, Piscichillo, Torres, Orantia, Medina, Gorriarán, Cervantes, Suárez, Preciado y Lozano Mientras que en Tijuana, en la portería se encontrará Orozco, Angulo, Tercero, López, Lorona, Rivera, Vázquez, Rodríguez, Ruiz, Montesinos y López Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!